Llevo 30 años acudiendo a los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Estuve allí cuando descendimos después de 19 años en Primera División, pero no lo pude ver. Sentí vibrar los corazones canarios unidos a Roque Dolce, que me devolvió a la máxima categoría dos años después, pero no lo pude ver. Los que llevamos el amarillo en el corazón sabemos que el sufrimiento forma parte de nuestro legado. Pasamos 11 años hasta recibir la última alegría. Vino de la mano de Sergio Creci, en nuestro querido insular. Tampoco lo pude ver. No entiendo por qué la gente no acude al estadio. Yo como siempre estoy aquí, acudo cada encuentro, aunque mis ojos, mis oídos y mi olfato sean la propia afición. Lo mío por la Unión Deportiva es una cuestión de fe. Si tú no estás... No entiendo por qué la gente no está trabajando en total de un otro país dentro de la Unión Deportiva, No entiendo por qué la gente no está pasando dentro de laña. Espechração conmortal paraaron.